Los 9 Insectos Más Grandes del Mundo Algunos de ellos indefensos y otros siempre están listos y preparados para atacar. Hoy te presentaremos los 9 Insectos Más Grandes del Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu canal favorito, Instinto Animal. Avispa Cazatarántula Este insecto no es un halcón, sino una avispa muy grande. Debido a su nombre, prefieren vivir en tierras planas, secas y áridas, como los desiertos. Pero también se sabe que viven en selvas y bosques tropicales. Los adultos pueden llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud, con una envergadura aún mayor de hasta 4 pulgadas. Las hembras también poseen un aguijón de un cuarto de pulgada de longitud, que contiene un veneno extremadamente potente, que deja a la mayoría de las arañas paralizadas. Aunque no es mortal para los humanos, la picadura se describe como la más dolorosa del mundo. Describen un dolor ardiente, eléctrico y un dolor insoportable, que dura unas 24 horas. Por suerte para nosotros, los ataques tanto a animales como a humanos son raros, ya que la avispa no suele cazar fuera del reino de las arañas. Así como las otras especies, estas avispas son en realidad néctívoras. Los machos y hembras adultos se alimentan de néctar y el polen de las flores y plantas que se encuentran en su hábitat. Las tarántulas solo son el objetivo de las hembras, que buscan reproducirse o alimentar a sus crías. La mayoría de los animales saben que no deben enfrentarse a este insecto, ya que su tamaño y su capacidad de ataque son en gran medida peligrosos en su ecosistema. El bastón gigante Los bastones son insectos que se parecen a la forma y el color de las ramitas de los palos o pequeñas ramas de árbol. Estos insectos son popularmente conocidos por su capacidad de camuflaje cuando un depredador se acerca al bastón. Este permanece muy quieto para evitar ser detectado. El sigilo y la ocultación entre el follaje son su única forma de defensa, ya que son caminantes muy lentos y no poseen la capacidad de volar o realmente defenderse demasiado. Los bastones gigantes pueden medir hasta 7 pulgadas de largo. Su color puede variar de verdoso a un marrón rojizo. Comúnmente se encuentran en los bosques y praderas del sur de los Estados Unidos, alimentándose de follaje alrededor de su entorno, así como en zonas pobladas muy cerca de su hábitat. Estos herbívoros no representan ninguna amenaza para los seres humanos. Esto los hace populares mascotas de interior, donde se suelen alojar en pequeños terrarios. Sus frágiles cuerpos deben manipularse con cuidado cuando se recogen o se mueven de un lado a otro. Moscas del Midas La mosca midas reina puede crecer hasta 3 pulgadas de largo, haciéndola la más grande de su especie. Estos insectos se encuentran sobre todo en Norteamérica y prosperan en una amplia variedad de hábitats, con clima templado. Al igual que la mosca doméstica común, son predominantemente de color bronceado oscuro o negro, pero pueden tener bandas o rayas anaranjadas. Son conocidas por ser voladoras rápidas. Los adultos pueden alimentarse de insectos, pero prefieren el néctar y el polen de las flores y plantas de su hábitat. Actúan como polinizadores de la naturaleza. Son criaturas inofensivas y no tienen ningún medio para atacar a quienes las provocan, pero su tamaño y coloración las hace parecer a las avispas halcón cazatarántula. Mariposa alas de pájaro de la reina Alejandría En 1906, el naturalista Albert Meek encontró por casualidad una mariposa del tamaño de un pájaro durante uno de sus paseos por la selva de Papua, Nueva Guinea. La bautizó con el nombre de la reina de Inglaterra, que era un nombre adecuado para la que resultó ser la más grande de su especie en todo el mundo. El ala de pájaro de la reina Alejandría se encuentra en pequeñas cantidades en la selva tropical, en la que fue descubierta. Son fuertes voladores y son capaces de revolotear a altitudes elevadas y a largas distancias. Las hembras son las especies más grandes. Tienen un cuerpo de color crema y grandes alas marrones, con manchas blancas o triángulos. Los machos más pequeños tienen una coloración de amarillos brillantes y alas esmeralda brillantes, con rayas negras, similares a las de otras mariposas. Son cazados por animales que pueden alcanzarlas como aves más grandes y mamíferos planeadores. Este majestuoso insecto sigue disminuyendo en la naturaleza debido a los cazadores y la continua destrucción de su hábitat. Antes de continuar con este video, si aún no le has dado un me gusta, es el momento de hacerlo. Cucaracha gigante de madriguera. Las cucarachas son una de las plagas más conocidas por la humanidad. Afortunadamente, la cucaracha gigante de madriguera elige caminar por un camino diferente, incluso si su tamaño las hace absolutamente aterradoras. En Australia, estas cucarachas crecen hasta 3 pulgadas de largo, casi tan grande como la palma de la mano. Afortunadamente para nosotros, no tienen alas. Como su nombre indica, excavan madrigueras en el suelo, que miden hasta un metro de profundidad, usando sus patas en forma de pala. Las alas son innecesarias en estas criaturas nocturnas, ya que la mayor parte de su vida la pasan bajo tierra y solo salen de su madriguera por la noche para recoger comida del suelo del bosque, ramitas, hojas secas y trozos de corteza. Estas cucarachas suelen llevar una vida solitaria. En realidad son bastante inofensivas y se mueven tranquilamente en lugar de escabullirse. Son limpias y pueden vivir hasta 10 años. Estos gentiles gigantes son una elección difícil para la primera mascota exótica, el escarabajo Hércules. Es un grupo de insectos excepcionalmente grandes, denominados como escarabajos rinoceronte. Los escarabajos Hércules son los más grandes de su orden. Son increíblemente poderosos, capaces de transportar 850 veces su masa. Estos insectos son supremamente grandes, alcanzando longitudes totales de más de 7 pulgadas de largo. Los especímenes masculinos son conocidos por tener unas pinzas únicas en forma de cuerno, que a veces pueden ser más largas que su longitud real del cuerpo. Estos imponentes apéndices se utilizan principalmente para luchar con otros escarabajos machos. Las hembras no tienen cuernos, pero aún así son enormes, con una medida de unos 5 centímetros de longitud. Los adultos subterráneos emergen del suelo en la siguiente temporada de primavera, con la misión de reproducirse. Las hembras comienzan a liberar feromonas, atrayendo a los machos adultos cercanos. Los machos se enfrentarán en una competencia extremadamente física. Después de aparearse con éxito, las hembras excavan en el suelo para poner huevos, y el ciclo comienza de nuevo. Evitan la depredación, principalmente escondiéndose bajo los troncos o en la vegetación durante el día. Solo salen realmente por la noche para alimentarse de su dieta preferida, que es de fruta fresca y podrida. Su comportamiento tranquilo y su apariencia única los hace una mascota popular, a pesar de que tienen una vida adulta que solo dura unos pocos meses. Polilla del Atlas La polilla del Atlas es uno de los mayores del mundo, que se encuentra en las selvas del sur y suroeste de Asia. Este tamaño de un pájaro es conocido por su envergadura y su increíblemente corta vida como adulto. Una polilla del Atlas se sabe que mide hasta 12 pulgadas, lo que le da una superficie total de 60 pulgadas cuadradas, alcanzando cerca de 30 gramos. Sus alas son predominantemente rojizas. Estas alas también son conocidas por tener varios patrones geométricos, con bordes negros, que se asemejan a las cabezas de las serpientes, especialmente cuando están en movimiento. Cuando se ven amenazadas, la polilla del Atlas se deja caer en el suelo y comienza a agitar sus alas, imitando el movimiento de una serpiente. Y una serpiente enojada que está a punto de atacar. Son frecuentemente cazados por los depredadores con facilidad, ya que están débiles por el hambre o para conservar su energía para el acto de apareamiento. Su vida útil depende de cuánto comió en su vida anterior como oruga. Es por esto que las orugas del Atlas se ven con frecuencia consumiendo grandes cantidades de comida, porque se están preparando para su futura vida como polilla. Veta Nueva Zelanda es el hogar de un insecto del que quizás no hayas oído hablar. Sin embargo, es probablemente uno de los más antiguos. Este insecto con patas de grillo se llama Veta y son notables por crecer a tamaños enormes. Puede llegar a 4 pulgadas de longitud, sin incluir las patas y las antenas. Puede pesar tanto como unos 72 gramos. Se descubrieron unos pocos especímenes, escondidos en un arbusto espinoso, y desde entonces se han esforzado por recrear y preservar su hábitat para las pocas especies que quedan. Pero el mayor obstáculo sigue siendo la falta de conciencia. A pesar de estar en peligro de extinción, pero no existen los programas para la conservación de este antiguo insecto. Escarabajos titán. Estos increíbles insectos crecen hasta 6.5 pulgadas de longitud y viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Cuando se ven amenazados, emiten un fuerte siseo que aleja a la mayoría de los posibles depredadores. Son conocidos por contraatacar, usando afiladas espinas de sus patas y sus fuertes mandíbulas. Son capaces de partir lápices y reglas por la mitad, y pueden incluso desgarrar la carne de los animales. A pesar de estas aterradoras características, los escarabajos titanes viven la mayor parte de su vida centrándose en el amor, en lugar de la guerra. No son depredadores naturales, y de hecho, los machos no comen nada en absoluto, sino que en lugar de eso, pasan su corta vida buscando una pareja, volando alrededor del bosque, mientras buscan a las hembras feromonas. Cuando tienen éxito, crean sus crías, y luego mueren sin siquiera tener tiempo para cuidar a sus crías. ¿Por qué no utilizan su tamaño y poder para cazar? Eso sigue siendo un misterio. Y esto es todo por este video. Cuéntanos, ¿cuál de estos tendrías como mascota? Hasta aquí otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal.